Ya se siento, hasta me lo voy a ver Ya vienes esperando en la banqueta Esperando a lesa y a la mecha, ya nos brinda y más bella Cada vez que vas con la botella pa' olvidarte Lo que pasa es que te extraño más y más Pues no sabes que eres la brindadea Es un pulpo en la que vuelvo y me preocupas a llorar Ya me ves esperando en la banqueta Esperando a lesa y a la mecha, ya nos brinda y más bella Esperando a lesa y a la mecha, ya nos brinda y más bella Este asunto de ti